Música Nuestra intervención siempre va acompañada de la fuerza pública y uno de los requisitos y garantías que plantea la ley también para intervenir es que hayan condiciones de seguridad en las zonas donde vamos a trabajar y esas condiciones de seguridad ¿quién nos lo garantizan? nos garantizan la implementación de un proceso de paz en el cual estamos cursando y nos garantiza también la permanencia de la fuerza pública y del Estado con presencia activa en cada una de las regiones donde nosotros estamos trabajando Música Con las que se van a iniciar es un proceso como bien lo escuchamos en la reunión apenas se está iniciando, se están haciendo los acercamientos a estas regiones son regiones que ya están consolidadas, son regiones seguras donde se puedan adelantar los procesos de manera muy dinámica, rápidas y de manera eficiente Música Es importante que la unidad articule con ellos y siempre que vaya a intervenir una nueva zona con aras a microfocalizar tenga un contacto permanente, ellos son nuestro primer insumo en materia de seguridad de condiciones en el territorio y de riesgos que puedan presentarse al proceso Música De tal forma que esa seguridad se manifiesta tanto en el acompañamiento a funcionarios en la fase administrativa, en la fase que a nosotros nos corresponde por ley como también la garantía de la no repetición de que aquellas familias que retornan o que vuelven a sus tierras productos de la política de restitución tengan la garantía de vivir tranquilos y de implementar un proyecto productivo y de vivir y de restablecer su proyecto de vida Considero que es el momento para escucharlos a ustedes y saber un poco cuál es la percepción que tienen ustedes frente a la seguridad en estos municipios Frente a los municipios en los que ellos identificaron como que si son viables adelantar el proceso de restitución, pues estamos adelantando un análisis pre-micro es decir, haciendo ampliaciones de hechos con los solicitantes recogiendo toda la información técnica de los predios es decir, física, jurídica, folios de matrícula, escrituras, estudios de títulos de igual forma, adelantando investigaciones respecto al contexto de violencia y los hechos determinantes que generaron el abandono y el despojo de estos predios en estos municipios Es un proceso complejo, es un proceso que tiene muchas aristas la parte de seguridad, la parte logística la parte de volver a entrar a una zona que se había perdido y nuevamente generar esos espacios de seguridad y de percepción de seguridad de esas personas Y específicamente en el tema de Colombia Siembra nosotros creemos que en esa meta que tiene el gobierno de sembrar un millón de hectáreas de comida que eso prácticamente es el objetivo nosotros creemos hacer un aporte importante dado que la mayoría de los proyectos productivos identificados por nosotros con las familias beneficiadas de la política de restitución de tierra van precisamente en la función de generar seguridad alimentaria para ellos y de generar un excedente capitalizable y también la mayoría de estos productos van empatizados en temas agrícolas